Adiós Con mi cuarenta y cinco y un R recortado Mi gente del cincuenta fui de su brazo armado Él me brindó el apoyo cuando caía el penal Por eso siempre fui muy fiel a los Guzmán Yo sé que mis muchachos no me van a fallar Los rayos al pendiente de todo Juliacán Mi perri no te aguites contigo todo bien Tienes que echarle ganas, aquí ya no hay revés Aquí con la estatura sereno y muy calmado Cuando me provocaban me salió al varado Yo, mi madrecita, te dejo descansar Tu chamaco otra vez no te preocuparás Y aquí venimos llegando En puro tirampe de Sinaloa, compadre Y lo que es el viejón, Ponteña Banda, estilo tres Yo sé que no hay herido, las pruebas eran mí Me gustaban las armas, fue mi forma de vivir Tocaban admirables canciones para mí No olvides mi disparranda, mi compadre Nini Las órdenes del jefe, esas no se cuestionan Fui fiel a la empresa, al cien a todas horas Gracias a los peores, a Alfredito Eivar Gracias por su confianza, señor Joaquín Guzmán Detalles de mi vida, les pudiera contar Un amigo cantante, mi apodo LRA Chaparrita querida, sé que no extrañarás Te encargo que mis hijos no olviden a papá ¡A'llá! Música 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 Gracias por ver el video.